Amigos de Contrapunto, tenemos el enorme honor, la gran satisfacción de que nos reciba en su casa Don Osvaldo Lárez. Don Osvaldo Lárez es un arquitecto de profesión, pero un músico de corazón, de oficio y además de una gran dedicación. Estamos en la casa que parece un museo con tantos instrumentos acá y queremos conversar con Don Osvaldo. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa y cuénteme eso, cómo es que un arquitecto termina llegando a enamorarse de tal forma de la música que ya usted forma parte de, digamos, de los referentes importantes que tiene este país. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, mira, la música me gustó antes de estudiar arquitectura, porque como de 15 años, mi hermano mayor, que tenía 19, se enamoró de un piano de un vecino y se iba todas las tardes a tocar piano ahí en las delizas de Sabana Grande, donde vivíamos, a casa de los Guzmán. Y un día, mamá se entera de que Homer, mi hermano, está tocando todas las tardes en casa de los Guzmán. Dice, mamá, pero bueno, ¿cómo va a hacer eso? Molestando a esa familia. Y decide comprar un piano para que haga eso en la casa. Entonces, compró un piano que era una antigua pianola, esas pianolas convertidas en piano. ¡Wow! Pero todavía tenía dónde iban los rollos. Los rollos aquellos que se ponían, que se tocaban solos. Sí. Sí. Bueno, y ese piano, en ese piano empecé yo también a darle. Homer tenía, recibía clases de un profesor académico y empezó a música clásica académica. Él quería que yo también siguiera esos pasos, que vio que yo tenía interés en el piano. Pero yo empecé a sacar el piano por oído. Y entonces, se consiguió con Pérez Prado. Y claro, es la época del mambo, los años 50. El mambo de Pérez Prado revolucionó la música de todo el Caribe, y yo diría del mundo entero. Sí, señor. Porque ese, ese foca, con cara de foca, ¿no era el que decía? Benimore, algo así. Sí. Cambió la sonoridad de la orquesta. Porque las orquestas seguían ese patrón de la orquesta norteamericana, de la orquesta norteamericana, sí. Y donde estaban los saxos adelante, y las trompetas y todo, y de repente al fondo habían dos tumbadoras, o una, y un maratero, una batería, una cosa así. Pero el ritmo caribeño, la clave, el bongó, eso prácticamente quedaba diluido en el sonido de los metales. Y Pérez Prado trajo todo eso, volteó el orden, retrocedió, y agregó una trompetica, no sé si tú te acuerdas que había unos tonos ¡pa! Sí, eso. ¡pa! Una trompeta cortica, que daba un agudo, más agudo. Total que un día estamos nosotros en el carro oyendo música, y oímos ¡pa! 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 ¿Qué es eso? Ser al mambo. Y eso fue lo que lo enamoró usted para entrar en la música popular. En la música popular. Yo empecé a tratar de sacar esos sonidos en el piano. Y allí se quedó, se quedó en la música popular. Le dijo adiós al solfeo, a la medida, a la armadura de clave, y siguió usted entonces con el piano. Y seguí yo con el piano. Y... Omer sí me enseñó música y las notas, ¿no? Yo aprendí notas e inclusive saqué algunas sonatinas de Mozart y algunas cosas de Bach, del libro Ana Magdalena Bach. Y aprendió la técnica, de poner la mano, los codos donde van. Exacto, más o menos exacto. O sea que no fui tan de Huataca así porque... Por lo menos tenía la técnica y la formación del pianista. Exactamente. Del pianista clásico. Y entonces fundé un grupito. ¿Ah, sí? Estaba en bachillerato, pues. Yo venía del Experimental Venezuela, que fue una escuela primaria que... Donde tenemos gratísimos recuerdos. Porque esa escuela primaria fue la primera edificación hecha en arquitectura para un colegio. Porque los colegios funcionaban en casas grandes. En casas grandes, en unos caserones. En unos caserones. En unos abandonados, digamos que... Y estaba en construcción el Liceo Andrés Bello. Ya. Entonces, nosotros nos formamos en el Experimental, que fue un colegio que trajeron a un director, Zabajo Laizola, de Uruguay. Ese Zabajo Laizola nos encantó porque nos daba libertad. Era un colegio distinto a los colegios tradicionales. Claro, ya era una innovación de educación. Ya era una innovación. Por eso le decían Escuela Experimental. ¿Y allí fundó el grupo? No. No. Ah, ok. Eso era la escuela primaria. Eso era la primaria. La primaria en el Experimental fue muy interesante porque... Ola y Sola tiene el concepto del alumno con el medio ambiente. Entonces, el cariño hacia la naturaleza. Entonces, el Día del Árbol nos hacía llevar unas latas de leche clean. Y entonces el Ministerio de Agricultura las devolvía con un caobo. Y tenían que irlo a sembrar. Y entonces el Día del Árbol nosotros con nuestros... No había uniformes, sino había una batica blanca. Con nuestras baticas blancas íbamos a sembrar caobos en el Parque de los Caobos. O sea, que esos que están allí son los de ese tiempo. O sea, exacto. No los más altos, pero los que siguen en tamaño son los que sembramos nosotros. Bueno, no solamente con la música, entonces. Fíjate, había un pequeño jardín, espacio de huerto. Cada salón tenía que tener un huerto donde sembraban rábanos, zanahorias, tomates. Y había un pequeño jardín zoológico al fondo. O sea, donde las clases... ¿Y qué animales habían? Habían monos. Las clases de geografía las daban en el patio de Venezuela, que era un patio con agua. Y el mapa de Venezuela en relieve. ¡Qué maravilla! O sea que uno desde el primer piso veía el relieve de tu país allí. Y yo me lo sé de memoria, que lo que llueve aquí, ¿a dónde escurre? ¿A qué olla va de qué río? ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Cuáles son todos los afluentes de los ríos y a cuál tributan? Claro, porque tú te imaginas el agua cayendo y como rueda. Ahí estaban los Andes, era levantado. Y entonces la maestra decía, párese en el Pico Bolívar. Entonces uno montaba sobre el Pico Bolívar. El otro iba para tal sitio. Pero lo estabas viendo, imaginándote como si tú fueras un gigante viendo un mapa. De ahí le vendrá lo de arquitectos, ¿verdad? De esa visión. Hay alguna estadística. Una vez me dijeron, tú sabes que de cada 100 estudiantes que entran en primaria, solo se gradúan en la universidad como el 10%, de 10 a 15%. El resto se queda o estudia otras cosas. Bueno, de cada 100 estudiantes del experimental, 80 llegaron a graduarse en la universidad. Bueno, rompía con la universidad. Tenía compañero a Teoro Petskov, pues. Ah, sí, fue su compañero. Cómo no, a Teoro todos los días. Pues era el grupo del este, vamos a llamarlo, del experimental, que íbamos en bicicleta. Y entonces allá iba Tony Bocalandro y ahí iba, mire, y por ahí viene Teoro y tal, y aquí vengo yo. Entonces tú alcanzabas al otro y formabas un grupo y llegábamos en tanda. Y todos esos fuimos al Andrés Bello, a estudiar bachillerato, que ya estaba en la nueva edificación. Ajá, y en el Andrés Bello, volviendo a la música, es donde hace el grupo de música del que me está hablando. Bueno, el grupo de música lo hago en Sabana Grande, estudiando, sí, bachillerato. Estudiando bachillerato. ¿Y qué tocaban? Cuénteme. Bueno, Mambo. Mambo. ¿Y quiénes eran los músicos? ¿Cómo era, cómo era la banda? La banda era piano y ritmo. Piano y ritmo, ¿no? Y poniendo mucho mano izquierda para hacer los bajos, ¿no? Sí. Pero tenía bongo, conga, ahí fue donde voy a hablar por primera vez el pan con queso, para que tú veas. Ya. Que se nos echó a perder una tumbadora. Ah, no, esa es la regla pan con queso. ¿Quién es pan con queso? Luis Emilio Landaeta. Se fueron para San Agustín. ¿Ah? Y se fueron para San Agustín a arreglarla con, arreglarla con tumbadora. Teníamos la clave, cantante y una batería. La batería la compramos porque ya la batería era como lo que completaba la... Tenía un redoblante, tenía un platillo y todo. Bueno, ese era el conjunto. Yo tocaba lo rápido, vamos a decir, pues siempre me gustaba lo... Lo más rítmico. Lo animado, lo más rítmico. Y en una época, Ítalo Pisolante, que ya le gustaba el bolero y había compuesto bolero y todo, entonces yo llamé a Ítalo y hay veces en algunas rumbas tocaba Ítalo bolero. ¿Y cómo hacían para cargar el piano para esas fiestas? ¿O tenían que tocar en la casa nada más? Íbamos a casa donde había piano, generalmente. En una oportunidad... Porque podías cargar la batería, podías cargar todo eso, pero cargar el piano era más complicado, ¿no? Sí, más complicado. Una sola vez tuvimos que cargar el piano y entonces yo iba tocando piano por la calle, practicando. Y bueno, hicimos una fiesta por Campo Alegre de unos amigos y recogimos dinero para completar el costo de la batería, porque la batería costó como 800 bolívares. Eso era un realero. Un realero, sí, sí. Le habíamos pagado una cuota nada más. Bueno, en todo caso, ese grupito... ¿Cómo se llamó? ¿Tenía el nombre? Lares y sus afros. Lares y sus afros. Vaya. Don Osvaldo, y entonces, bueno, Del Mambo, El Chachachá, Pérez Prado... ¿Cómo se consigue usted un maracucho traído a Caracas con la música venezolana? No, en ese tiempo, realmente yo no actuaba en la música venezolana. Y lo que sabía de música venezolana era un joropo, pero los joropos tipo caraqueño, pues. Sí. Este, por ejemplo, por si acaso yo no vuelvo, no me despido a la llanera. Traca, 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 traca. Despedirme lo quisiera, porque no, de otra manera. Sí, yo pudiera tener ese tipo de joropo, que eso en el llano... No, no dice nada. No dice nada. Pero yo me intereso después, porque yo pensaba que eso era típico. Sí. En guitarra, o en piano, y el vals, sí, porque el vals siempre lo había en toda Venezuela. Y además mucho más citadino también, y todo eso. Y el vals es casi joropo, nosotros joropeamos el vals europeo, lo convertimos... Sí, lo cambiamos de 3x4 para 6x8 y le metimos... Exactamente, y le metimos mucho ritmo a ese vals, sí. Bueno, pero de resto yo nunca había ido al llano, ni conocía el arpa. ¿De qué vals se acuerda de ese tiempo? Camurí. Ah, Camurí. Yo no había ido al llano, no conocía el llano, no conocía el resto del país, conocía las playas, y eso era todo. Íbamos a las playas a disfrutar. En todo caso, empiezo a estudiar arquitectura, y como me gustaba el fútbol, practicábamos en la placita de la Belisa de Sabana Grande, ese era nuestro campo de fútbol. Empecé a jugar, me invitaron a jugar en el Catalonia, con el equipo de los catalanes. En esa época, en Caracas había muchos equipos, los vascos tenían un equipo, Catalonia, este... Me imagino que los gallegos también. O sea, todo eso, esa casa... Toda la comunidad ibérica tenía... Tenían sus equipos de fútbol. Yo entré, porque me llama un amigo, Jorge Fábrega, de descendencia catalana, y me dice, Osvaldo, tú juegas muy bien, porque yo era muy rápido, pues, este, jugando fútbol, y él me vio y dijo, ¿por qué no te vienes a jugar un equipo serio en vez de estar jugando ese? Este, y así entré en el Catalonia. Habían dos venezolanos, el chofer del Instituto Montessori, que era Zuliano, y yo. Todos los demás, Moncanut, Orriols, estos los nombres. Fábregas, este, Godayol, Godayol, Marcial Godayol, era hijo del director del Instituto Montessori, porque el Montessori parece que fue un sistema educativo catalán. Sí. En todo caso, los autoduses del Montessori los prestaban para llevar a la colonia catalana, al centro catalán, a los Juegos. Nosotros teníamos nuestra barra de catalanes apoyándonos. Y jugaban fútbol. Y jugábamos fútbol. Y yo tendría como 16 años. Entré en cuarta, y después subí a tercera categoría, y a los 17 subí a primera. Vaya. Formé parte del equipo de primera del Catalonia, y por ahí tengo la foto donde están todos esos catalanes. O sea, además de arquitecto, ha sido músico. No sabíamos eso de que había sido futbolista de primera división. Sí, sí, sí. Y llegué a jugar en el Olímpico. Me acuerdo el primer juego mío en el Olímpico. ¡Wow! Aquello era... No cabía, porque... Era pisar la grama del Olímpico. Ahí sí estábamos. Y era la competencia brava. Pues me acuerdo que una vez me hicieron una gambeta, un uruguayo famoso que me hizo pich... Y me pasó a los... ¿Lo bajó a los... Y me... Jugadas que yo no había visto, pues. Entonces yo traté de perseguirlo y tal, pero nada. Bueno, en todo caso, eso fue toda una experiencia. Todo eso son experiencias que uno va acumulando. Porque fíjate qué pasa. Empiezo a estudiar arquitectura. Yo tengo el grupo de música ese que... De lares y sus afros. De lares y sus afros, que ensayábamos en la casa. ¿Donde usted era el único blanco? ¿Ah? ¿Donde usted era el único blanco? No, todos éramos blancos. Porque... O sea, lo único de afro que tenían era el nombre. El nombre. Porque queríamos ser afro, pero éramos blancos. Porque era toda esa juventud de casa. Que habían como 15 casas. ¿Quién era el cantante? Simón Herrera. Herrera Vinkelmann. Y él tocaba la clave y cantaba. Cantaba los boleros. Bueno. Entonces, pero... ¿Cómo volvamos al tema de cómo llega la música venezolana? Ya está estudiando arquitectura, jugó fútbol. Son tiempos de Pérez Jiménez en ese tiempo, ¿no? Sí. Estamos hablando de los 50. De los 50. Entonces, estudiaba arquitectura. Ah, incursioné un poquito de tiempo en un conjunto. Porque el Centro Catalán nos recibía después de los juegos los domingos. Uno siempre iba al Centro Catalán, se tomaba una cerveza. Como debe ser. Comentaba la jugada, cómo fue el partido. Porque los españoles son tan fibrosos con el fútbol. Claro. Tenía que hablar del partido que acababa de pasar. Claro. Y te acuerdas, ¿y por qué no hiciste tal cosa? Y el tipo, cómo te quebró y no sé qué. Y bueno, y todo era en catalán. Yo aprendí a entender catalán porque las prácticas eran en catalán. Es coltinois. Ese, escucha, joven. Entonces, empiezo a estudiar arquitectura. Y ya mi hermano estudiaba arquitectura, mi hermano mayor. Él fue de la segunda promoción, fíjate, de arquitectos de Venezuela. Y yo los conocía porque esos amigos de él iban a la casa. Y yo los vi dibujando y tal. Y a mí me encantaba el dibujo también. Ah, y entonces se empató en esa historia. Yo estaba seguro. Y yo dije, yo no tengo duda de que yo quiero ser arquitecto también. A esta vez sí, ¿no? Y comenzó a estudiar en la universidad. Entonces comencé en la universidad. ¿Pero para ese tiempo también cierran la universidad? Sí, es que ahí es donde viene el corte. El corte de mi vida viene allí. Ajá. Porque empiezo a estudiar en la universidad. Por cierto, se inscribe Fruto Vivas. Tremendo arquitecto. Una que tenemos. Gran amigo, además. Fruto era mayor que nosotros. Fruto me lleva cuatro años. Bueno, y Fruto ya tenía fama porque él, sin estudiar arquitectura, ya había diseñado edificios y construido casas. Y eso para nosotros, que estamos empezando a aprender cómo hacer un dibujo en tinta china y que no lo manches, porque si lo manches pierde el dibujo. Total, que hay una anécdota de Fruto que vamos a echarle aquí. Sí, cuéntenla. Cuando llega Fruto, todos, oye, Fruto, Fruto Vivas. Ahí viene Fruto Vivas. Y de verdad, hacía unos dibujos, perspectivas a mano suelta, excelente. Y llega Villanueva, que era profesor nuestro, fíjate, tremendos profesores. Maestro Villanueva y el otro. La historia de la arquitectura. Malaucena, el otro. Villanueva y Malaucena, bueno. Nos ponen de tema una escalera, pero una escalera sobre un terreno para entrar a un parque. Estabas aquí, tenías que subir tres metros, que era la cota del parque arriba. Y esa escalera debería ser diseñada sobre el terreno. Parece sencillo, pero diseñar una escalera en un plano inclinado y cuánto tiene el escalón. A esto se llama huella donde pones el pie y contra huella lo que sube. Pero, ¿cuánto le pongo a esta y cuánto a esta? Y resulta que eso tiene una relación. Que una huella y dos contrahuellas debe sumar 64 centímetros. Ya. Y entonces ahí venía la dificultad. Ahí venía entonces la dificultad de establecer y bueno, y nosotros empezando. Para que todos fueran el mismo. Fruto se desapareció. Nosotros nos quedábamos trabajando, dibujando aquellos escalones, cada escalón. Resulta, Fruto se aparece el día de la entrega con un cartón negro y unos crellones. Y un cartón negro. Bueno, pone su cartón en la mesa y empieza a dibujar una perspectiva de una escalera. Puso, creo que escalones de piedra, subiendo así un descanso y después cambiaba de dirección. Y así y así, libró los tres metros en una escalera. Le puso vegetación alrededor. Uy, le quedó bella la escalera. Y nosotros, viendo, viendo lo dibujado, bueno, presentó, fue la nota más alta. Sacó 16. La genialidad de Fruto Viva. Nosotros 10, porque de 16 ya brincaba a 11, 11, 11. Muchos 11, muchos 10. Raspado, raspado, raspado. Y así fue la relación con Fruto. Pero me enseñó que él tenía el pensamiento en tres dimensiones. Fíjate, él dibujó su perspectiva. Y eso fue lo que facilitó. Porque si tú ves una planta, una planta es una cosa en dos dimensiones. Pero el espacio arquitectónico son tres dimensiones, porque el ojo ve en tres dimensiones. Largo, ancho y profundidad. Es más, se dice que la arquitectura es cuatro dimensiones, porque además de que tú ves en tres, para sentir un espacio como este, por ejemplo, tú tienes que moverte. Y el elemento tiempo es la cuarta dimensión. Entonces, cuando cierra la universidad, pasa el año, perdemos el año, papá dice, no, están perdiendo el tiempo, están de vago, vámonos, vamos a ver qué universidad. Y entonces pensamos en ir a Perú, porque Perú tenía relación con Venezuela. Si te grababas en Perú, ese título servía aquí también. Pero finalmente decidimos Estados Unidos. Y empezamos a ver qué universidades y no. De repente estoy yo llegando con mi hermano mayor también. Digamos, los dos estudiaba inglés en Ann Arbor, Michigan. Estuvimos tres meses estudiando inglés. Interesante, porque otra fonética, ahí la fonética me interesó mucho, porque nosotros los latinos pronunciamos como si fuera español el inglés. Era complicado. Si uno lo aprendiera de chiquito, tú sabes que el que aprende chiquito dos idiomas, es bilingüe, trabaja con las dos partes del cerebro para el tercero, y así puede aprender tres y cuatro idiomas. Claro, con mayor facilidad. Entonces, ya llega, aprende, hace los tres meses del inglés, y logra, me dijo, en la Universidad de Cornell. Cornell, en el estado de Nueva York, que es al norte, que es cerca de Canadá, en un pueblito que se llama Iztaca. Y un lago, al pie, hay una colina, y ahí está la universidad. La universidad está arriba, y claro, recibe el viento, el lago frío, en invierno. Sufría, me imagino. Sí, sufríamos con el frío, porque pegaba la brisa a la mía, todo el agua, y yo, y estaba hacia arriba. Bueno, allí me reúno, en Cornell se me abrió el mundo, porque, de verdad, una universidad donde veías chinos de todas partes del mundo estudiantes. En la misma escuela de arquitectura, tú veías un tailandés haciendo sus dibujos y todo. Yo, viendo y recordando la experiencia de Fruto, cuando me ubican en el segundo año de diseño, que es la materia, el diseño de arquitectura, pues, design, que dicen ellos, me acordé de Fruto, y yo dije, yo voy a hacer una perspectiva. Saqué la mejor nota. Ya, por eso que... Porque los otros estaban dibujando la planta... Ah, ya usted había pasado por eso. Y yo eso, también había que hacerlo, ¿no? Claro. Pero la perspectiva era lo que te daba la imagen de las tres dimensiones. Perfecto. Y entonces, desde entonces, me destaqué, y empecé a dar a casa yo en Cornell también. Ah, sí. Porque cuando estaba en tercero, bajaba a segundo, a los talleres de segundo año, y como ya me conocían, porque sabían que sacaba buenas notas... Entonces terminó dando clases. Les daba una corrección, pues. Ah, qué bueno. Y me gustó, porque entonces yo les decía, ¿qué tienes ahí? Y entonces, él me explicaba, yo tenía que entender en tres dimensiones lo que él tenía en dos dimensiones. Y entonces, bueno... Yo hay veces le hacía la perspectiva que él... Que él no... Que él no... Que él no... Que él no desarrollaba. Que él no tenía, sí. Le decía, tú tienes esto, y fíjate, este volumen penetra aquí un poco raro, ¿no te parece? Y él entonces decía, sí, sí, es verdad. Oye, y total, ¿qué? Lo encauzaba, pues. Y me gustó dar clases. Ya. Entonces, en esa universidad, cuando conversábamos hace un rato, usted me decía que allí consiguió a muchísimos latinoamericanos. Había muchos. Y que además, todos ellos hablaban de su música. Y usted no conocía más allá de... Por si acaso, yo no vuelvo, me despido a la llanera. Entonces, cuénteme, ¿cómo entonces llega usted a tener todas estas cosas? Allí es donde usted descubre que le interesa la música venezolana. Que, que no conozco mi país. En cambio, los otros, cada uno, su país, y esto, y la música, mi música es esta. Y el Valperuano, y el Son Jarocho. Y el Son Jarocho, y la rumba en Cuba. Y entonces, yo me puse a cantar, y cantábamos, pues. Y aprendí cuecas chilenas con los chilenos, y guabinas chinquireñas con los colombianos. Pero yo me di cuenta de que no tenía una base de mi música y mis tradiciones. Que no conocía el país, porque yo no conocía Venezuela. No había viajado por el interior. ¿Regresa a Venezuela entonces? ¿De vacaciones? De vacaciones, ¿no? Las primeras vacaciones que yo vengo, yo vengo muy interesado en conseguir música venezolana. También me contó entonces que fue a Don Disco, a la legendaria tienda de música que estaba ahí en Chacaíto. Que eran unos catalanes, por cierto. Ah, claro, de ahí venía su vinculación con ella. Yo llego ahí, ¿qué tal? Y me dijo que encontró un disco revelador. ¿Cuál fue ese disco? Ese fue un disco del Indio Figueredo. Dije, yo me llevo esto, porque... Arpa, Indio Figueredo, Canto, Ángel Custodio de los Yolás. Música de los Llanos, algo así. Eso era un LP chiquito. Y uno grande de un tal Luis Laferra. Nombre extranjero, pero bueno. Que era el Folclor, decía Folclor de Mérida. Grabaciones de campo. Eso me... Ya he grabado en el sitio, en cada sitio con la gente del sitio. Me llevé esos dos discos, ya tenía algo que mostrar. ¿Qué canciones tenía ese disco, Oswaldo? Tenía El Gabán, tenía Tierra Negra, que era un pasaje antiguo que tocaba el Indio allí. Un Pajarillo, creo. Un Zumba que Zumba. Y ahí aprendí esos nombres y a diferenciarlos, porque ese disco lo empecé a oír y me encantó del Indio. Claro, claro. Y es más, como había una vieja, un viejo piano en la Facultad de Arquitectura, en el último nivel, cuando nos quedábamos de noche, más tiempo, subía y yo me ponía a practicar a sacar. A sacar el Zumba que Zumba y a sacar los pasajes. Exactamente, el Gabán y el Gabán. Allí fue donde yo empecé a apreciar y a interpretar la música venezolana. Y entonces fundé un grupito allí que se llamaba Latin Combo. Y tocaban de todo, me imagino. Tocábamos todo el área del Caribe, pues, porque ahí había un puertorriqueño que tocaba los bongos, había un cubano que tocaba las congas, yo tocaba el piano, un dominicano que tocaba merengue muy sabroso. Y entonces, esa era la música que nosotros tocábamos. ¿Y de Venezuela qué tocaba? Fíjate, no tocábamos. Es que era complicado, porque lo otro era más masivo, o sea, no sé, estaba pereprado. Pero un joropo con bongos y eso, yo no vi cómo encajaba la música del llano allí. Porque no recuerdo que... Hay un disco por ahí que no he oído, que dice que soy yo tocando piano de esa época de Cornell. Dice Cornell 55. Bueno, pero lo cierto es que ya estaba ganado por la música de Venezuela que no conocía. Cuando regresa a Venezuela, entonces, ¿cómo canaliza toda esa inquietud? Fíjate, yo llego... ¿En qué año ya regresa a Venezuela? El 56. En el 56. Finales del 56, llego a Venezuela y lo primero que hice fue comprarme un arpa. ¿Por qué el arpa? ¿Porque se parece al piano? ¿Porque tiene las dos manos? ¿O porque era lo que estaba enamorado del Indio Figueredo? Claro, el Indio Figueredo. Bueno, de la música del Indio Figueredo, ¿qué se decía? La música del Indio, sí. El arpa. Porque yo dije, yo quiero aprender arpa. ¿Cuál fue el primer tema que tocó en el arpa? Un pasaje de Tierra Negra, creo. A Tierra Negra. Entonces, como ya me sabía la melodía... Empezó a conseguir la armonía. Sí. Porque el arpa es como un piano, las blancas de un piano. Sí. Sin los medios tonos. Sin los semitonos. O sea, es un arpa diatónica de la llana. Porque cromática, el piano es cromático porque tiene los medios tonos. Pero eso del medio tono es que si el do sostenido y el re bemol deben estar en la mitad. Pero resulta que este tiene cinco puntos para allá y este cuatro, lo temperó bien. El clavecín, el clavecín, el clavicordio bien temperado. Los dos y en la mitad... Está el semitón. Bueno, pero el arpa, los oropos de arpa se tocan en un solo tono. Sí, en un solo modo, en mayor o en menor. En mayor o en menor. Y entonces la complicación es que en menor... Sí, por derecho en mayor y pajarillo en menor. Pajarillo en menor, exactamente. Nos dijo en Apure, lares, me dijo, el joropo no tiene letra. Y de eso me di cuenta de verdad. El joropo no tiene letra. Igual que la música, el fandango, el flamenco. Los palos del flamenco que llaman una bulería, una petenera, tiento. ¿Cuál es la letra? La que el cantador le puso. Y si esa letra llegó primero, pues, y la oyeron primero, muchos repiten. Como uno dice, pajarillo, pajarillo, vuela si quieres volar. Yo te cortaré las alas para verte caminar. Bueno, eso es bonito, ¿no? Y esa primera letra... Hubo un coplero que cantó eso. Pero eso no quiere decir que es la letra del pajarillo. Hay muchas letras del pajarillo. Cada coplero le pone su letra. Así es. Y uno cree que las letras son muy antiguas. Y voy a brincar un poquito. Sí. Porque después hablo del disco del indio y cómo conocí al indio, pero... Esa anécdota la vamos a... Para hacia el final yo quiero que me cuente su relación con el indio Figueredo. Ahora, le iba a pedir, don Osvaldo, cuéntenme de Convenezuela. ¿Cuándo se le ocurre Convenezuela? La creación de Convenezuela, ¿de dónde sale? Convenezuela, exacto. Exacto. Fíjate. Convenezuela intenta reproducir lo que Juan Liscano logró con la fiesta de la tradición. Por primera vez la fiesta de la tradición para homenajear a Gallegos. Eso fue en febrero de 1948, en el Nuevo Circo. Invitados internacionales, una cantidad de escritores, famosos. Yo tenía 15, 16 años, pero Juan Liscano estaba casado con mi tía Fifa. Ah, además, entonces usted lo estaba tocando de cerca eso. Claro, eso me tocaba de cerca y mamá me dijo, no, vamos a la fiesta de la tradición. Mi tía Fifa, además, fue la encargada del vestuario. Y hay un detalle importantísimo. Las diabladas de corpus en Venezuela las hay en muchas ciudades. Y ninguna tiene el traje rojo. Son trajes coloridos, diferentes, pues. Y los diablos de Yare no eran rojos. Vestían también... Multicolor. Multicolor. Pero Fifa no sabía, porque tenía que hacer vestuario nuevo para cada grupo. Y venían hombres, niños, mujeres. Entonces ella dijo, los diablos, rojos. Colorados. Colorados. Y les puso su capa colorada. Y bueno, cuando los diablos de Yare llegan, tienen el vestido rojo, se pusieron su vestido rojo. Y salieron y fueron una sensación. Y desde entonces... Los diablos de Yare son. Los diablos de Yare son. O sea, que tú dices ese color de los diablos de Yare. Bueno, eso es el 48. Lo pintó la señora Fifa. Sí. O sea, la señora Fifa pintó de colorado a los diablos de Yare. Exactamente. Qué bueno saberlo. Sí, sí. Es un cuento que sé por la cosa de la familia. Y como les sobró rojo a los de Curiepe, la gente de Barlovento que vino, que no habían tocado juntos, porque había gente de Curiepe y otra de Tacariguita y la otra de Mendoza y de... En fin. Y ellos hicieron un conglomerado de músicos y danzantes, pero no habían tocado nunca juntos. Bueno. Pero siempre usaban un pañuelo, un pañuelo, porque en la fiesta de San Juan sudaban mucho y manchaban la camisa blanca. Para no mancharse, se ponían un pañuelo aquí en el cuello. Ok. Pero entonces a Fifa le dijeron no y llevan un pañuelo en el cuello. Entonces, como les sobró rojo... Le puso su pañuelo en el... Con nudo. Y mira, y casi todos los grupos de Barlovento ahora... Eso es parte de... Eso es parte del atuendo. Del atuendo, ya. Fíjate que las cosas que uno cree que son de una tradición muy antigua, ¿no? Hay veces son de hechos circunstanciales. Es una dinámica que uno no puede predecir, pero que va cambiando. Ah, entonces, con Venezuela, después de la fiesta de la tradición, de ese evento... El espectáculo me impactó. Y eso es lo que lo lleva a usted a convocar a hacer con Venezuela. Sí. ¿Qué quería yo ver con Venezuela? Que un grupito pudiera tocar música de todas las regiones del país. No traer todas las regiones aquí, que eran 600 que vinieron para la fiesta de la tradición. Recuerda, 600 músicos, un espectáculo. Eso no lo puedes repetir. Pero, en cambio, si 12 personas te pueden tocar un joropo, pero te pueden un joropo estribillo de oriente, y un tamunangue, y un golpe de tambor de barlovento, y una gaita zuliana, ahí tú estás uniendo un país con un solo grupo. Y esa fue la idea, entonces. Esa fue la idea de con Venezuela. Era la fiesta de la tradición en un solo grupo. En un solo grupo. Claro. Difícil. Yo pensé, voy a meter condimentos. Me traje... Ya había hecho... Ya yo tenía cinco años de... que estaba incursionando por mis propios medios en el folclor, grabando en los pueblos. Entonces, ya conocía gente aquí, allá... Y tenía el material, y tenía todo eso. Hice algunos amigos, siempre me... Ah, ya había grabado los pueblos costeros. Naiguahtá, Todazana, La Sabana, Chuspa, Caruao, Guayabal. Grabe por todos esos pueblos. Me di cuenta de una cosa curiosa, que te confieso. Cada pueblo tiene su manera de tocar los tambores. Además, estos tambores, este y este, son de Naiguahtá, ¿ves? Están las pipas de Siriaco en Naiguahtá. Siriaco era el capataja de los diablos en Naiguahtá. Y cuando lo conocí, cuando fui a su casa, veo que tiene tambores y tiene pintura, y él tocaba cuatro también. Había solo siete diablos de Naiguahtá, de la comparsa. Y yo le digo, ¿y qué pasa, Siriaco? No, los jóvenes no se interesan por... Por integrarse. Por integrarse, la tradición, y además pintar los trajes es costoso. Bueno, ¿y cómo te podemos ayudar? Bueno, ellos pintaban la camisa y el pantalón blanco, la pintaban de colores. Y entonces, aquí está una máscara de diablo, como eran antes, en la época de Siriaco, y otra como es ahora, mira. Ya. Estaba aquí. Ajá. Bueno, entonces, le compramos una caja de marcadores, y yo le llevé a Siriaco, mira. Aquí está, para que pinten. Hay unos marcadores, para que pinten. Bueno, pintaron treinta trajes, y salieron treinta diablos. Qué bueno. Porque si ya los tenían, y se los ponían. Entonces, usted se ha paseado por todo el país, tratando de recopilar, de tener, ese, esta, digamos, esta pared llena de instrumentos, de estos cordófonos que tenemos aquí. Porque yo empecé, que cada sitio donde llegaba, si veía un instrumento, medio raro. Sí lo traía. si podía, pues claro. Lo adquiría, y además tenía que preparar la rumba, para poder grabar, tú tienes que tener ron, y animar a la gente. Pero yo iba, cuando habían festejos, en el pueblo, entonces yo lo que iba, era bonchar con ellos. Yo he sido un bonchón. Es decir, usted se fue para San Juan, se fue para San Benito, se fue para San Antonio, se fue para toda esa fiesta. O sea, San Pedro, o sea, Tamunangue, Gaita, este, en Guatiret, hacen el encuentro, el día de San Pedro, sale también San Juan, otra vez, porque San Juan es el 24. Es que eso es un rumbón completo. Claro. San Juan es el 24, y San Pedro es el 29, de junio. Claro. Entonces, el día de San Pedro, se van pegando. En la tarde, sale San Juan, y bailan los dos santos. Eso no sucede, si no hay en Guatiret. Si no hay en Guatiret. Si tú vas a Guarena, es otra cosa, también sale el San Pedro, pero... Mire, don Osvaldo, para ir un poco cerrando, porque si no, nos pasaríamos todo el día conversando sobre esto. Quiero que me cuente lo de su relación con el Indio Figueredo, con lo que, además, ha sido como que un ícono, el, digamos, el marcador de lo que ha sido la música del llano, y ese acercamiento. Te lo voy a explicar, pero enseñándote el disco, el álbum. Ok, vamos a ver. Este es el disco del que me quería hablar sobre el Indio Figueredo. Que se convirtió no en un disco, sino en dos discos. Un álbum, entonces, porque yo quería que él interpretara todos los golpes más importantes del llano y algunos pasajes. Entonces, lo entrevistaba cuando él venía a Caracas. Estuvimos como tres o cuatro meses trabajando para formar qué era lo que iba a ir aquí. En este disco. En este álbum. Perfecto. Entonces, esta es una foto que le tomé. Me di cuenta de que el indio tocaba las armonías con tres dedos. No usaba el dedo anular. Ni el índice. Los arpistas usan cuatro. Cuatro dedos. Él usaba tres. Y era porque él tuvo un accidente que se le gangrenó y se le gangrenó la mano y contó. Y entonces, por fin, un curioso lo curó, pero la movilidad del anular no la logró. Entonces, tocaba con tres dedos. Pero la izquierda era una maravilla con los bajos y los tenoretes. Entonces, aquí mostrémosle a la familia de Contrapunto la firma de Ignacio el Indio Figueredo. Aquí le hicimos, bueno, aquí está el disco uno, todos estos. Aquí hay Zumba que es Zumba, Huacharaca, Seipor de Numeración, Priva Resuello, Gabán, el Seiperreado, la Carta, la Catira. Ahí están todos los golpes del Llano. Todos los golpes principales del Llano están aquí. Algunos que no conocían, por cierto, el Seiperreado no lo conocía. Ese lo aprendí en el Arpa después con Venezuela. Pajarillo, Gavilán, Kirpa, la rama del Guayabo, Periquera, Tonadas, La Cochina, Carnaval, Ato La Verdad, San Rafael, Marbella y Seipor Derecho. Aquí está. Aquí se habla, y esto está en español e inglés, porque como yo recién venía de Estados Unidos, quería que fuera en inglés para que se internacionalizara. Para que fuera universal. Para que fuera universal. La música del Llano explicado. Entonces, don Osvaldo. El indio, era jovencito el indio. con sus hijos, como lo había oído en su casa. Aurora, Élix, Elías y Marcelo. El indio con sus hijos. Yo lo fui a visitar en su casa, en San Fernando de Apure. Aquí estaba la zona de los llanos de donde es esta música. Mapa relacionado con la América del Sur. Y bueno. Esto es una obra que hay que reeditar. Está con la letra y la letra con una muchacha de Cornell que se casó con Billy Fowler, arquitecto. Y entonces, Susana Fowler me hizo la... Lo invito a que nos sentemos nuevamente acá mismo en su casa. Don Osvaldo, entonces, ¿cómo fue ese primer encuentro con el indio Figueredo? ¿Qué dio para hacer ese trabajo del disco y todas esas cosas? ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Fue en la fiesta de la tradición? No. No. El indio vino a Caracas. Sé que lo descubrieron en los llanos Antonio Esteves, Reinaldo Espinosa Hernández y Freddy Reina. Ellos fueron los que descubrieron al indio en el año 48 y se lo trajeron a Caracas. Después, yo me enteré por el indio cómo él sintió que lo descubrían. ¿Y qué decía el indio de eso? No. Él estaba por ahí con una muchacha y tal. Entonces, le dicen, indio, aquí te está buscando una gente de Caracas y tal. Y entonces, resulta que cuando lo vieron tocar, el indio tocaba con una rapidez y todos esos golpes y llaneros y una firmeza. Bueno, y se lo trajeron a Caracas y actuó en los palos grandes que había como donde está el centro comercial sobre la avenida Miranda en los palos grandes había un club y ahí hacían, había unas tarimas y hacían reuniones. Espectáculo. Espectáculo. Y él tocó allí. Allí después también tocó una bailarina famosa de la época de Pérez Prado. No me acuerdo el nombre de ella. También actuó allí. Bueno, pero el indio regresó, siempre regresaba al llano. Entonces, yo sabía que estaba en Caracas, pero al día siguiente ya se había ido. Total, un día estoy trabajando de arquitecto en la dirección de edificio del Ministerio de Obras Públicas. Estoy hablando del año más o menos 65, 66. Y me dan como encargo para hacer el anteproyecto del Hospital de San Fernando de Apure. Y usted dijo entonces, esta es la mía para encontrarme con el indio. Exactamente, así fue. Entonces, me dice, bueno, el indio vive ahí en San Fernando. Entonces, bueno, yo esta vez no lo pelo, pues. Este boche. Ese boche no lo podía pelar. Claro, fue la reunión formal con la alcaldía. Yo le enseñé los planos y las ideas que tenía. ¿Y dónde está el indio? Entonces, yo digo, bueno, ahora dígame dónde vive el indio. Calle Chimborazo Quinta Mercedes. Ahí empecé preguntando con mi cámara y cuando me estoy acercando a la casa está el indio oigo el gabán. Está el indio de guardacamisa por el calor de Apure, pues. En su casa practicando. Me asomé por la ventana y le dije, maestro Figueredo, ¿le puedo tomar una foto? ¿Cómo no? Esa foto la tengo por ahí. El indio en ese entonces, bueno, me invitó a pasar, conocí a los hijos, sacó los hijos, el nieto tocaba maracas, este, él cantaba, Marcelo tocaba el cuatro, total, tenían el conjunto completo allí. ¿Y se armó una fiesta? Y se armó una fiesta. Es más, yo empecé a ir de Caracas a la casa del indio, lo visité varias veces a San Fernando de Apure al año siguiente, fui con mi esposa y lo conocieron y bueno, y la llevaba entonces. ¿Cuánto tardaba un viaje de Caracas a San Fernando de Apure en ese tiempo? ¿Cuántas horas rodaba? No me acuerdo, pero. Había que rodar, Había que rodar, pero no es tan lejos. Si tú te pones a ver en el mapa. No, no, no parece tan lejos, pero no era la autopista de ahora ni nada de esas cosas. Y es que yo creo que esos caminos hacia allá están más o menos iguales. Asfaltados, pero tampoco son autopistas. Total que el... Si todavía se atraviesan las vacas cuando uno va en... que va pasando de calabozo para allá. Tienes el puente sobre el río Apure, o sea que eso hubiera sido pero tú pasas y caes ahí donde está la plaza con unos caimanes y tal. Fahoro, me acuerdo cuando fuimos a casa de Fahoro que tenía una caimana en el patio de su casa ya domesticada. Él era odontólogo y le había cambiado un diente, le puse un diente de oro a la caimana. Santo Dios. Y la caimana me acuerdo que mi primera esposa se sentó sobre la caimana llamaba mi negra consentida que de noche se movía por los cuartos la caimana y tenía su lagunita y todo en el patio. Ya. Entonces, esa amistad con el indio que al punto de que después vamos a mostrar el arpa que tenemos aquí que tiene usted acá es una arpa de las del indio Figueredo, ¿no? Por lo menos de la que tocó. Es el arpa donde yo aprendí y cuando él venía a Caracas tocaba con esa arpa. Tocaba con esa arpa, sí. Le hice muchas entrevistas porque tenía que entrevistarlo para que me contara cómo era la vida de los llanos y todo eso está grabado y son cosas patrimoniales. ¿Y cómo era el indio Figueredo más allá de ese creador el ser humano que fue su amigo? Mira, era una persona de una gran ¿cómo se podría decir? De un espíritu y un alma muy pura en el fondo. Él aprendió arpa a los 11 años después de ver a un arpista tocar un baile como dicen ellos un baile un baile un baile y entonces al día siguiente le dice a su mamá mamá yo quiero que me consiga un arpa yo quiero aprender arpa entonces la mamá cambió una novilla por un arpa bueno yo digo que venía de cierta familia de cierta poder adquisitivo porque un arpa no era no era fácil no era fácil y además cambiar una novilla además tenían una novilla para cambiarla exacto ya eso ya eso es tener algo entonces el indio me cuenta no yo vi esa arpa y como yo estuve toda la noche viendo el arpista yo me sabía de memoria lo que el arpista había tocado entonces se encerró afinó el arpa y a la semana salió tocando entonces cuando lo oyeron ah vamos a montar un baile entonces el que tocó fue el indio el niño indio Figueredo se inaugura así pues ya entonces era un hombre muy sensible y sensible muy sensible sí le hicimos un homenaje en el año 75 porque él iba según me había dicho a mí al principio que había nacido con el siglo en 1900 quiere decir que en el 75 tenía 75 años esa era su cuenta sí esa era su cuenta pero después dijeron por ahí que no que había nacido en 1899 bueno un poco importa para el legado del indio entonces le pusimos 75 años al pie de la arpagada así es en el poliedro le hicimos un homenaje ya estaba con Venezuela como fundación porque con Venezuela empezó siendo una fundación de 33 socios donde habían antropólogos como Nemesio Montiel un guajiro del Zulia Aníbal Nasoa Luis Armando Roche el cineasta habían dos arquitectos Billy Fogler y Eduardo Sanabria estaba mi hermano Armando el menor yo Eduardo Plaza sobrino Juan Bautista Plaza este Germán Fleitas el abogado que fue el que redactó el documento con Venezuela y bueno al año eso fue en el año 74 que fundamos con Venezuela y en el 75 le hacen el homenaje al indio un año después el homenaje al indio y la fundación del grupo con Venezuela que empieza empezamos a ensayar en el 75 acuérdate que no conocíamos teníamos que aprender cada género de cada parte y traer a alguien de allá que los instruyera o tal y entonces así íbamos montando un programa por más que usted hubiese estado recopilando en in situ teníamos la facilidad que yo tenía ya algunos instrumentos y esos instrumentos de toda esa rumba en la que usted se metió claro ya esos instrumentos empezamos a aprender a tocarlos pero fue interesante porque habías ido al sitio yo había visto cómo tocaban pero después yo empiezo a aprender a tocar curva de puya aprendí el prima kitín, kitá kitín, kitá kitín, kitá kitín, kitín dos tiempos y después se mete uno atravesado tiquiri, kitín tiquiri, kitín tiquiri, kitín y después uno libre siempre el tercero es el que va creando el ritmo ese va kitín, 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 kitá que va como aguantado que ese es el pujado ese es el pujado el pujado y le dan dos golpes y le suben el tono tucu 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 eso nos invitó a la guajira y ahí vi dos instrumentos uno la trompa la trompa el laminófono ese lo aprendí a tocar y el otro era el taliray que es ese arquito de madera chiquito ese es un instrumento si es de los guajiros precolombinos porque tanto el cacha el tambor cacha como el la trompa son aportes culturales españoles ya que es más de la de la de esa de esa yunta digamos cuando ya llegaron pero el otro siempre colombino este siempre colombino el taliray taliray yo le puse el sello algunos discos lo hicimos taliray por eso ah si si le pregunto don 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 Osvaldo Osvaldo este bueno gracias gracias Osvaldo para mi es un honor que me dices el don me lleva como que tengo ciento y pico de años todavía no he llegado a los seis Osvaldo un poco para cerrar cuántos años le ha llevado tener toda esta colección de instrumentos que además no es que son solo coleccionados sino que además sirven para ser ejecutados muchos de ellos esos no son de adorno no 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 esos son ahí y estos son cumacos que hemos tocado ahí también y estas pipas se rompieron dándole claro cuántos años recopilando aquí en esta parte de su bueno siempre toda la vida me gustó tener los instrumentos desde lares y sus afros en bachillerato yo conseguí una tumba por ahí todavía hasta que se echó a perder la arregló pan con queso pero después bueno si las cosas tienen un principio y un final y un final si señor pero en realidad yo empecé con cierta seriedad si se quiere a visitar pueblos y entonces ahí iba recopilando instrumentos en el año 69 justamente después del disco El Indio que me dediqué en serio porque ahí fue como el despegue empecé a ir y cuando salió Anselmo López con la bandola entonces fui a Varina a conocer a Anselmo y entonces Anselmo me invitó al velorio de santo que él hacía todos los años en su casa esa tradición que se había perdido en Varina él la recuperó entonces yo iba a los velorios de santo a grabar total que empecé a ir a Varina porque en Varina estaba también el carrao palmarito y Varina es un centro importante y el barca panaparo me acuerdo yo pasaba por el barca panaparo tomé una cervecita a ver qué arpistas había y ahí siempre había música y salía la dueña Antonia Volcán y se cantaba un pasaje esa mujer cantaba bien bueno total que así he recopilado esto que cada día tiene más valor porque yo digo no en muchos casos ves tú colecciones privadas así yo digo esta es la casa de la identidad así es Osvaldo y todo ese material que usted recopiló las grabaciones las fotos están acá están acá se la voy a enseñar antes que se vayan seguro 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 están acá eh y qué se ha pensado hacer con ellas para que además quienes somos apasionados de la música venezolana y queremos conocer nuestra identidad puedan tener acceso a ellas sí eso es lo que realmente yo quisiera primero que esto fuera más público que el público pudiera de alguna manera ver esto y presentarlo en mejor forma porque en esta casa aunque está un poquito retirada yo tengo la posibilidad de hacer una exposición pienso sacar esa biblioteca convertir esa zona con bandola porque aquí están muy muy cerca muy apiñado y humanizar cada instrumento es decir si este es el 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 ¿cómo que se llama ese? la escarpandola de Cruz Quinal Cruz Quinal es de San Lorenzo del estado Sucre yo tengo grabaciones en casa de Cruz Quinal porque Cruz Quinal era un magnífico músico había inventado el bandolín morocho que él llamaba y tocaba joropo joropo oriental con bandolín y entonces que cuando tú veas la escarpandola esté la foto de Cruz Quinal que yo las tengo porque tengo como 10 mil fotografías ahí tengo material tengo que documentar mejor eso para saber exactamente que aquí está esto aquí está el otro entonces tengo el sonido grabado y tengo el instrumento entonces el que venga a ver el instrumento va a escuchar va a escuchar exactamente a Cruz Quinal y entonces una pequeña historia el arpa la tocó el indio entonces escucha al indio tocando arpas que hay cosas de Luis Armando Roche que le hizo el cineasta este está Alilandaeta el del arpa doble esa sí es cromática esa es cromática esa es cromática y él la fue a tocar a mi casa tengo videos de él tocando y entonces Anselmo López la bandola Anselmo López ahí está esa la tocó aquí entonces ver Anselmo y escuchas un pajarillo tocaba en bandola con el uña para arriba esa que Anselmo le daba para arriba y para abajo total y que vengas y entonces te atraiga todo eso porque esas son semillas así como fue la fiesta la tradición que en realidad fue lo que me despertó esa alma de querer lo criollo lo venezolano y querer hacer un equipo un grupo y empezar bueno como 400 conciertos de con Venezuela y 14 giras internacionales pero todo eso está acá y hay que ya con Venezuela documentarlo guardarlo Venezuela está cumpliendo 45 años 45 años ya de que ya actividad de que empezamos a reunirnos y es curioso porque ya yo con Venezuela yo fundé otra fundación en el 2002 cuando ya estaba eh jubilado de la universidad soy jubilado profesor jubilado de la Simón Bolívar desde el año 2000 el 2002 con todas estas colecciones y lo que vamos a ver abajo donde están las cintas videos fotografías bueno ahí yo pienso que todo eso debe de alguna manera estar digitalizado primero claro entonces los hijos míos fueron los que me animaron ah porque también hice radio en un momento dado estaba Alfonso Montoya se presentó en la casa y estaba el director de la radio nacional entonces yo le puse yo tenía ya una cinta grabada con el nagra que está allá abajo el nagra con que he hecho todo este trabajo está allá abajo un titán un titán sí señor bueno y entonces él escuchó una cinta que fue un San Juan de Tarma grabé en Tarma a Paula León con sus tambores en Tarma tocan dos kumakos y le dan al cuerpo el tambor con los laures entonces ese San Juan es una maravilla y Paula León mismo cantando esa mujer tenía una energía bueno cuando él oyó eso Rubén Osorio Canales se llamaba el director de la radio nacional en ese entonces entonces la grabación de verdad era como si estuviera en un estudio de grabación porque el nagra es una cosa impresionantemente bueno un grabador suizo sí como un reloj sí sí además usaba mucho en el cine me dijo Osvaldo esto aquí tiene una colección yo tenía como 70 cintas grabadas en distintas partes del país aquí tiene ¿por qué no nos hacen un programa en la radio nacional? ¿cuánto tiempo duró ese programa? ¿cómo se llamó? 13 años 13 años ¿y cómo se llamó el programa? La Revuelta La Revuelta hice como 450 programas en La Revuelta ¿y están todos registrados? ¿grabados? ¿están allí? están en la biblioteca nacional en el archivo audiovisual y entonces el hijo mío el que estaba en Berlín se casó con una bogotana y vive en Bogotá vino y me dijo papá él siempre me decía ¿dónde? ¿qué haces tú los programas de radio? ¿por qué no están aquí? no mi amor es que parte los tiene la Fundación Soho parte están en la biblioteca nacional y yo pensé que estaban en un muy mal estado que me habían dicho una vez mira Osvaldo dame un permiso para un programa de radio tuyo que yo trataba de escoger un tema y desarrollarlo en media hora con ejemplos musicales de apoyo claro prefería para hacerlo más especial grabaciones de campo que yo hubiera tomado si era un programa sobre el polo ajá entonces vamos a empezar con el polo margariteño pero ¿cuál fue el primer polo que se grabó? ah Juan Liscano en el año 41 grabó a Julián Guevara un maestro de escuela tocando el bandolín y por eso es que dice el cantante oye Julián entendimiento y razón porque el polo tampoco tiene letra es la que tú le pones en ese momento a esa forma musical a esa forma musical que sí tiene su estructura entonces ese fue el primer entonces yo arranco explico tal y entonces pongo el polo primero y después como el polo lo tocaba Luis Mariano Rivera en su casa con el indio Rivera que era el tío entonces un polo más rápido más europeado entonces fíjense ahora el polo coreano pero todo es el mismo polo pues sí señor entonces ese programa cada semana yo tenía que hacer un programa ya hay 400 más de 400 programas de eso ahí tenemos digitalizado porque en los últimos tres años estamos digitalizando todo lo que tiene la biblioteca nacional que cuando la fuimos a ver nos atendió Ignacio Barreto que fue el que realmente me dijo mira en la biblioteca están tus programas y tal y tal pásate por allá yo dije bueno esta es la oportunidad fui con Guillermo mi hijo y vimos y está ahí hay un estante de cinta de Jopal Dolares donde está el programa radio y entonces desde hace tres años más o menos estamos en ese proceso de digitalización para preservarlo el estudio de digitalización está allá abajo ya lo van a ver y ahí grabamos y yo he vuelto a oír cada programa porque tengo que hacerle la ficha de qué contiene cada programa no nada más el nombre qué piezas contiene entonces todo eso va a un archivo en un disco duro y ese disco duro lo tiene Guillermo también allá en Bogotá y él ha logrado y se está estructurando todo eso y desde hace como dos o tres meses con sus relaciones que tiene él en Alemania logró que el programa de radio sale primer y tercer domingo en una radio en Alemania y de ahí se difunde por el mundo entero entonces mira mis hijos mira hasta donde ha llegado Osvaldo Lare de verdad muchísimas gracias Osvaldo don Osvaldo por 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 recibirnos acá en su casa y para Contrapunto ha sido de verdad un honor compartir con usted y tenemos muchísimas más cosas que conversar en en de música y y de todo lo que usted le ha hecho como aporte a este país muchas gracias por estar con nosotros don Osvaldo gracias a ustedes y que sea esto como un ejemplo de lo que se puede hacer porque una persona puede hacer mucho por su país este sobre todo en lo que respecta a tradiciones populares porque cada pueblo tiene la manera de festejar sus santos y sus festividades tradicionales y tú vas al pueblo de al lado y es otra forma porque el venezolano es como muy individualista en ese sentido quiere hacer las cosas como él quiere entonces se diferencia del de al lado y después viene la rivalidad lo vi en los carnavales del callado la negra y si ahora su comparsa pero los hermanos Clark tienen su comparsa entonces cualquier cosa la negra y si ahora llegamos al callado y entonces no porque este micrófono este tal cosa que no está funcionando bien bueno entonces quien le había dañado el micrófono la sana competencia la sana competencia muchas gracias don Osvaldo bueno gracias a todos ustedes para nosotros en contrapunto ha sido de verdad una recibir recibieron en la casa después les enseño el estudio allá vamos a ir ahorita allá vamos a ir ese archivo de verdad que está básicamente en un 80% digitalizado las fotografías si solo hemos digitalizado unas 2000 las que tienen más que ver con el folclor pero las otras 8000 muchas se están perdiendo la humedad los hongos las están dañando esperemos que las podamos rescatar para el bien y el legado y el aprovechamiento de los conocedores y de los los videos también y de los y de los que queremos la música venezolana don Osvaldo Muchísimas gracias y bueno en contrapunto honrados por estar en casa de don Osvaldo Lárez Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirlo y de los que queremos ¡Gracias!